y vale chicos aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy lunes chicos ya estamos comenzando esta maravillosa semana y bueno chicos aquí está su canal de crono y en este primer vídeo pues bueno chicos te tengo puras noticias ok en este vídeo será un vídeo cargado de noticias ok porque chicos a ver no sé si para bien o para mal ok a ver no sé si la noticia realmente sea buena o mala ok porque bueno por un lado es buena pero por otro lado va a ser mala ya les explico ok aparentemente chicos dentro de las próximas horas vamos a saber ok vamos a va a ser revelada lo que ve este lo que va a ser la siguiente consola de nintendo que yo sea la switch 2 ok este ahora bien si bien obviamente eso es digamos una noticia de alegría pues bueno chicos tristemente este este lanzamiento vale este este anuncio nintendo aparentemente por lo que se está filtrando no lo va a hacer ni a través de un vídeo promocional no lo va a hacer a través de un trailer ni mucho menos sino que sencillamente chicos van a lanzar un tweet ok o sea van a hacer un tweet este donde pues bueno van a anunciar ya la switch 2 ok entonces qué quiere que les diga chicos o sea es triste vale es triste que este que esta consola sea anunciada de esta manera ok pero obviamente todo eso se debe a la gente malvada no a la gente a los degenerados que existen ahí no en en ahí en las calles no en todas nuestras calles y que bueno chicos allá afuera hay mucha maldad y que bueno este tristemente con la cantidad de filtraciones hackeos en fin etcétera etcétera que ha sufrido nintendo no le ha que no le ha quedado de otra que tristemente anunciar su próxima consola a través de un tweet ok así que bueno chicos va a ser triste pero bueno es así ok así hay que superarlo hay que hay que este hay que asimilarlo vale eso 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 ha sido provocado por el gran daño que le han hecho a nintendo ahora bien tan tranquilos hacer tranquilos hacer tranquilo behind the game mira aquí estamos con ustedes vale ustedes son los defensores de nintendo y nosotros estamos detrás de ustedes ok así que no no se preocupen mira los quiero a todos vale los quiero a todos ustedes ok así que bueno chicos ahora sí vamos con los siguientes chicos no solamente se acuerdan que hace relativamente un mes hackearon lo que es la empresa de game freak no que es la empresa obviamente que lanza los juegos de pokemon en fin pasa y resulta chicos que no solamente ha soltado toda esta información sobre nintendo sino que además de ello chicos este ha soltado y ha filtrado información sobre lo que va a ser el próximo juego de pokemon en este caso el pokemon legend z a ok ya hace unos meses ok nintendo ha hecho la revelación obviamente de lo que va a ser el nombre de lo que va a ser el nombre de su próximo juego más no se había lanzado absolutamente nada y no se había filtrado absolutamente nada sobre este juego pues bueno chicos obviamente con este hacker que este que entró a los servidores de game freak pues bueno pasa y resulta que el juego estaba programado para lanzarse en el 2024 de hecho el mismo indica que el juego ya está completo vale el juego de pokemon legend z a ya está totalmente hecho y está completo que hay solamente a falta de corregir unos bugs en fin etcétera etcétera pero que el juego ya está completo ok ahora bien por debido obviamente a las filtraciones y demás en fin etcétera etcétera se retrasó el lanzamiento del juego y ahora el juego de pokemon legend z a debería lanzarse entre abril y julio del 2025 ok así que bueno chicos un poquito más pero este ya tendremos en el próximo año un nuevo juego de pokemon ok este que más chicos además de eso se ha filtrado lo que es contenido de la historia de lo que va a ser el nuevo pokemon aquí más o menos será resumen ok este por ejemplo ya sabemos que un elemento clave del juego estará vinculado con el proyecto de reubanización urbana de luminance city city ok y en ese sentido la nueva organización que se anunció en el tráiler de presentación de ley encetada parece ser conocida como cuasar de alguna forma ya sea como equipo o como fundación se afirma además que mavel uno de los cinco científicos del team flair con los que luchas varias veces en x y y aparecerá como parte de cuasar en algo de alguna manera ok así que bueno chicos como pueden ver se ha filtrado cositas de la historia ya de pokemon legend no algo algo lamentable pero bueno chicos se filtró vale se filtró y además de eso chicos pues bueno fíjense les tengo una página ok que se las voy a dejar obviamente aquí abajo en la caja de hecho las dos páginas chicos las dos páginas se las voy a dejar aquí abajo en la caja de comentarios y en esta página chicos te dice que estamos ya a 16 horas con 38 minutos y 25 segundos de que se ha revelado ya en un tweet lo vuelvo a repetir la nintendo switch 2 ok así que bueno chicos esto esto es lo que va a suceder no en 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 las próximas horas vuelve repito no sé si será una noticia buena o una noticia mala además de eso chicos en la filtración yo no sé no sé si en ese en ese hackeo a la empresa de game freak pues bueno hay información sobre la consola no el hardware de la consola procesador todo esto vale o sea de manera detallada como para no sé sabe como que coño para sabe que sí que pueda sufrir nintendo de una manera más temprana que tarde algún tipo de hackeo no que la que que se cree un chip o algo no que corrompa la consola de manera temprana sería lamentable ok que lo diga desde acá sería lamentable que sucediera ok pero bueno chicos es algo que a ver está ahí a la vuelta de la esquina ok algo que pudiera suceder ok no 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 es que le esté deseando el mal a nintendo nada no vale no sino que ya saben chicos en la maldad existe y está allá afuera ok y puede ocurrir vale en fin chico y además de eso obviamente que si se filtra esta información pues bueno que lamentablemente también existiría algún tipo de emulador que lo pudiera emular valga la redundancia de manera más temprana que tarde no o sea se pudiera soñar con eso o por lo menos la gente malvada pudiera soñar con eso ya me entienden no ya me entienden chicos ok así que sería lamentable desde aquí de una vez repudio que hagan eso ok así que bueno chicos ahora sí me despido ok espero de verdad te haya gustado esta noticia déjame tu opinión no aquí abajo en la caja de comentario que te parecería si fuera lamentable no este hecho que pudiera suceder a la nintendo switch 2 no yo sé no que todos aquí en mí en mi canal todos los repudiamos verdad espero que sí vale yo sé que mi audiencia todos aquí somos bueno aquí estamos con nintendo todos ok así que bueno quiero esos repudios aquí abajo en la caja de comentarios ok además de esos chicos también este si me pueden dar un buen like a este vídeo suscribirse al canal también se lo agradecería un montón además que con eso contribuyes a que el canal siga creciendo y que cada vez seamos una familia más grande más amena y que apoyáramos más gente todavía no a nintendo vale y obviamente a todos su bastión de guerreros que serían sacer el behind the game mira estamos con ustedes chicos tranquilos mira repudio que suceda esto vale así que bueno chicos de verdad muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos como siempre jajaja en el próximo vídeo hasta la próxima cha cha chao chao